Cuando hablamos de sonido o cuando hablamos de audio, que es la conversión del sonido en voltaje o en señal eléctrica, o cuando hablamos de audio digital, hay tres características fundamentales que debemos conocer. Una de ellas es la amplitud, otra es la frecuencia y otro es el timbre. Entonces en esta sesión quiero ejemplificar esto de una manera muy simple porque es un tema complejo, pero bueno, lo quiero mostrar de manera muy simple. En esta sesión tengo un sonido en este canal que se llama amplitud y vamos a escucharlo para explicar lo que es la amplitud. Esto es un sonido de piano que tiene un volumen o tiene una amplitud o una intensidad. Si esa intensidad baja, estamos bajando la amplitud, igual que mi voz. Y aquí vamos a oír gradualmente cómo va aumentando la amplitud. Es la misma nota tocada con mayor intensidad. Y ahí estamos aumentando gradualmente la intensidad. Eso es a lo que se refiere el volumen o la intensidad. La frecuencia, que no es la amplitud, tiene que ver con los tonos en la escala musical. Entonces un ejemplo podría ser esto. Todas estas notas, que son notas diferentes, se están tocando aproximadamente a la misma amplitud. Sin embargo, percibimos un cambio en el tono porque es otra frecuencia. La frecuencia se expresa en ciclos o la cantidad de veces que algo se repite en un tiempo determinado. Ciclos en un segundo, por ejemplo. También se le conoce comúnmente como hertz, aunque es más correcto llamarle ciclos en un segundo. Entonces una frecuencia, por ejemplo, de un la tiene 440 ciclos en un segundo, etc. Entonces, bueno, esto nos permite afinar una orquesta con una nota de un la. O no sé si han visto los diapasones, estos que generan una frecuencia. Eso es a lo que nos referimos con la frecuencia. Y el timbre es esto que vamos a escuchar a continuación. Puede ser la misma amplitud, puede ser la misma frecuencia, pero con instrumentos diferentes. Ahí tenemos un piano. Y si tocamos las mismas notas con otro instrumento, podemos percibir que es otro, totalmente otro instrumento. Aunque sean las mismas notas. Entonces esto es a lo que nos referimos con el timbre. La forma de reconocer la amplitud es por la intensidad o el volumen o la fuerza con la que algo suena. La frecuencia tiene que ver con el tono. En inglés es el pitch. Y por último, quiero mostrarte aquí cómo se ve una forma de la onda. El timbre tiene que ver o está relacionado con la forma de la onda. Podríamos tocar la misma nota en la misma frecuencia y con la misma amplitud. Pero si es un instrumento diferente, la forma de la onda se ve diferente. Aquí tengo un ejemplo de esta grabación. El sonido de piano se ve así, esta forma de la onda. Si me voy al sonido del arpa, vamos a comparar. Aquí está el piano, aquí está el arpa. Vemos clarísimo que la forma de la onda cambia. Estoy en el mismo punto de la nota que en el piano, nada más que ahora con el sonido del arpa. Y si me voy a donde está el clavecín, esta es la forma de la onda del clavecín, que es diferente al piano y al arpa. Vamos a ver cómo suena la flauta. Bueno, más bien ver, exactamente ver cómo es la forma de la onda de la flauta. Y vamos también a ver aquí cómo es el gilófono. Entonces, la forma de la onda nos da una pauta para descubrir o analizar la forma viéndola. Y la forma va a ser diferente. Si es diferente y se ve diferente, entonces va a sonar diferente. Cada voz de un ser humano, aunque digamos hola o digamos cualquier otra palabra, si tú o yo decimos hola, tal vez las características de nuestras voces son un poco diferentes. Y eso es lo que nos da un timbre particular. ¿Sale? Entonces, bueno, muy rápido quería explicar estas tres cosas. Amplitud, frecuencia y timbre. Y se me ocurrió este ejemplo como para mostrarlo en una sesión. Recuerda que hay otros videos. Me encantaría que se convirtieran en sponsors o en patreons. Ahí en las notas del video vienen los detalles. Échenle un vistazo y también no pierdan de vista que hay un montón de otros videos de los que pueden aprender Pro Tools. Así que nos vemos muy pronto.